No queremos poemas teoremas, poemas solucionan los problemas, testículos y ovarios cuajando solidarios, poemas necesarios y revolucionarios. Bien, dejémonos ya de zarandazas, recojamos los dados y balazas, no escribamos impunemente a cientas, escribamos poemas herramientas, poemas como balas, poemas nutritivos, poemas revulsivos, poemas hermosivos. Y que era la congregación de San Vicente de Paula y llevaban las hermanas de la caridad que tienen una chocas enorme, entraban de perfil a la aula. Y luego alucinaba mucho también con los señores enormes, con su bigote, su sombrero y con los cadetes. Los cadetes eran los estudiantes de la carrera militar que estudiaban para ello, para militares, en la Academia Militar de Zaragoza, que está en San Gregorio, a 5 kilómetros de la ciudad, en la carretera de Huesca. Entonces a las 6 de la tarde le daban suerte a los autobús y aparecían por fallo de dependencia del brazo de sus novias jovencísimas, bellísimas, pijísimas, querían ser de alta sociedad, todas las chicas de familia, bien, querían casarse con un cadete, ¿no? Entonces, con su gorra de plata, perdón, de plato, de plato, y su sable, embainado, alucinaba, contra el tema, claro, era la dictadura. La otra imagen es que vi este texto que dice, de Petral, que dice, de niño, yo veía en Zaragoza rinocerontes con cabeza de hombre, hombres con cabeza de pistola, hombres con cabeza de falo, hombres con cabeza de copón, hombres con cabeza de mardano, que Naragón es un macho cabrío, con cabeza de buey, de jíbaro, hombres cabezones, cabezudos, hombres con la cabeza en los pies. Ovejas con cabeza de mujer, mujeres con cabeza de cuna, mujeres con cabeza de cierva, mujeres con cabeza de fogón, mujeres con cabeza de basílica, con cabeza de virgen, de holocausto, mujeres con cabeza de piedad, mujeres con la cabeza entre las manos, manadas de mujeres y de hombres, con cabeza sin ojos, boca, orejas, nariz, hombres y mujeres sin cabezas, 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 robando por las calles. Voy a leer una que colgó un vídeo en Youtube sobre este poema que voy a leer ahora, Cajas. Y un poquito antes de llegar, dice, y cuando mueren, les introducen también en una caja. Solo se le ve a esta chica, la lleva de los dedos sujetando el poema, escrito ordenador, y que ha acompañado de imágenes de cada verso, claro, un vídeo estupendo de un minuto. Ella se llama Beatriz Isla. Si ponéis en tu Isla Guinda, os sale ahí, lo podéis ver. Entonces el poema dice, Cajas. Lo diría una indígena y tendría razón. Cajas. Ustedes tienen la vida a la casa. Nacen y las depositan en una caja. Su casa es una caja. Y las habitaciones son casas más que menos. Suben a la casa en una caja. Pasan a la calle en una caja. Duermen y hacen el amor sobre una caja. A través de una caja ven el mundo. Cambian de caja y lo meten todo en la caja. Los maños y las cajas hacen caja. Cuando mueren, les introducen también en una caja. Los maños y las habitaciones son casas. Los maños y las habitaciones son casas. Algunos no encajamos. No, no, no encajamos. Esa caja es que cuando mueren los maños y las habitaciones son casas. No abren y aparte el cuento, el maño y el maño. Se ha caído en otro caso, el maño y el maño y el maño. Si fuera por el estante, el maño y el maño y el maño. Era un homenaje porque me había flores. Yo diré ahora un poema que podríamos decirse un poco de conciencia crítica, de solidaridad. En este caso, sobre todo con las mujeres. Porque sufren. El maño y 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 el maño. Se llama Sangre negra. Y hay un poema que también, no sé de qué libro que dice, El vino rojo, que es el que yo bebo, que yo tinto. El vino rojo es la sangre de la guerra. El vino rojo es la sangre de la guerra. El vino rojo es la sangre de la guerra. El vino rojo es la sangre de la guerra. El vino rojo es la sangre de la guerra. Este vino con las lágrimas secas de todos los que emigran De todos los intechos, de todos los que todo lo que tienen es nada Este negro vino de mala uva que bebo como vivo Es menstruo de mujer crucificada Es un Cristo de sangre clavado en mi conciencia La trampa de vivir y ver morir Contra la destrucción de la conciencia habrá morreviento Clavo en Dios los codos Soy un zarpazo roto de paciencia Una luz que arañando los escombros Borra la niebla y sigue hacia adelante Un hombre con la sombra hasta los hombros Como hambre y bebo sed con todos los condenados a escarbar la nada Esto no es un poema Es un desplante Profundamente grito un no rotundo Yo no quiero vivir en este mundo Un mujer es bastante más joven que yo Nunca he seguido por aquí Se llama morir y dice Morir es no volver a estar a la misma hora En los mismos lugares con las mismas personas No aparecer cada mañana como esa gran luz nueva disuelta entre las cosas Dejar interrumpidos los trabajos Los viajes en punto muerto Ajenos a los mares y a los astros Morir es estar quietos Sordos Ciegos Mudos Desaparecidos Desconectados de todos y de todo De nosotros No regresar a la casa nunca más No emitir ya señales Recibirlas Tampoco Morir es no volver Por esta chica me dijo esto Y al cabo de un mes escribí este poema en prosa Que se llama En respuesta a una joven Con el paso de los años La paleta de Goya se vuelve más oscura Con el paso de los años Uno comienza a arrojar lastre Pierde altura Oído Pelo Memoria Ímpetu Y hasta las ganas de salir de viaje Con el paso de los años Te hacen menos suspicad A todos Y a casi todo Nada te escandaliza No esperas ningún milagro Y sospechas que tú también morirás Con el paso de los años Tienes cada vez menos sueño Más manías Más decepciones Y miedos Con el paso de los años Todo se deteriora El mundo se viene abajo Más no te preocupes Esto solo sucede Con el paso De los años Y yo traduzco en castellano Como Crueldad De la vida Este primer poema Se llama Cultivación Y Un momento Que me de la palabra cruz Aparece la cruz Yo voy a decir una cosa Ángel lo sabe De niño y hasta los 20 años Fui cristiano Católico Portoalico Romano Mi abuela me tomó la guillo De la de ti Pero Empecé a leer a Sartre A este al otro Perdí Bastante la fe Me convertí en agnóstico Creía que dudaba Luego He estado 30 años Treinta y tantos Considerándome Ateo Pero oye Hace una semana Recuperé la fe Me preocupa Y yo me voy a ir A un monasterio Entonces Digo Mi dios es Cholo Y mi religión es Cholismo Cholo Simeone es el entrenador De la antigua del Padre Bueno Crucifixión Hablo en nombre de De la antigua del Padre Ven Trinta y tantos Sin De la antigua del Padre Genove